y que nos encontramos desde el lunes 25 de marzo en el Lidl pues este balón medicinal por 12,99 estos sujetadores deportivos kribit en varios colores por 7,99 también esta mancuerna hexagonal que también está muy bien por 7,99 también estos lastres de pesas de dos unidades por 7,99 estas botellitas para llevar líquidos pues a gimnasio a correr de paseo 2,99 esta lámpara led que también está muy bien por cuánto pues por 29,99 también esta pesa kettbell por 19,99 ya veis ahí por aquí también tenemos otros lastres de pesas de la casa kribit y también estas cintas de resistencia bueno pues el set de cintas 14,99 también nos encontramos palos gaming con los auriculares 19,99 este teclado vamos a verlo por aquí así con la lucecita en tonos azules 24,99 y que va con el teclado pues claro que sí también el ratón de gaming 19,99 que más nos encontramos bueno pues por aquí tenemos enchufes baterías desde 12,99 de parkside set desatascador de tubos por 19,99 también este soporte para macetas colgantes 4,99 también esta manguera extensible de jardín con accesorios 24,99 que más nos encontramos muchas cosas parkside programador de riego 19,99 más boquillas de riego accesorios de riego por cuánto 4,99 también nos encontramos con esta estación meteorológica debe estar chula 14,99 esta mesita colgante que podemos poner en las terrazas también la había montado 14,99 ¿qué más nos encontramos? pues por aquí esta torre de hierbas que también está muy chula para decorar por 9,99 y por aquí pues también este pie para la sombrilla vale un pie para la sombrilla por 16,99 este casco forestal de seguridad 24,99 estas macetas también 2,99 muy bien de precio la verdad pues este pulverizador a presión packside por 12,99 estas estanterías para poner macetas también muy bonitas 2 modelitos y 2 colores esta verde de aquí y la blanca también está muy bien por cuánto 17,99 necesitamos rulermente acércitos cuentos con diamantes y ya está muy bien hasta aquí y ya está y ya está bien y ya está ¡Suscríbete!